Conflicto israelí-palestino. El conflicto israelí-palestino es el conflicto social y armado en curso entre israelíes y palestinos por el control de la tierra de Palestina, que se remonta a principios del siglo XX. El conflicto, de gran envergadura, forma parte importante del conflicto árabe-israelí, en respuesta al creciente antisemitismo que se vivía en Europa. A finales del siglo XIX surgió un movimiento sionista que defendía el establecimiento de una patria para el pueblo judío en Palestina. Muchos judíos emigraron allí desde entonces y masivamente al término de la Segunda Guerra Mundial, a causa del Holocausto. Debido al incremento masivo de población judía en Palestina, aparecieron brotes de violencia cada vez más intensa entre las poblaciones judías y árabes. Como intento de solución, Naciones Unidas aprobó la partición de lo que había sido el mandato británico en Palestina en dos, una parte judía y una parte árabe. El estado judío supondría un 55% del territorio del mandato. Incluido el desierto del Negev, y su población estaría formada por 500.000 judíos y 400.000 árabes palestinos. En ese momento, los judíos sólo poseían el 7% de las tierras de Palestina. El estado árabe palestino tendría el 44% del territorio del mandato y una población de 725.000 árabes palestinos con una minoría de unos 10.000 judíos. Los judíos aceptaron el plan mientras que los árabes lo rechazaron. Estalló entonces una guerra civil en el mandato entre judíos y palestinos que desencadenó la expulsión o huida de dos tercios de la población palestina. El 14 de mayo de 1948 Coincidiendo con la declaración de independencia de Israel, los estados árabes vecinos declararon la guerra al recién creado Estado de Israel, aunque finalmente fueron derrotados por los israelíes. A la conclusión de la guerra, Israel se negó a aceptar el retorno de los más de 700.000 refugiados palestinos, que han vivido desde entonces en campamentos de refugiados y ciudades de Líbano, Siria, Jordania, la Franja de Gaza y Cisjordania, entre otros lugares. El término se utiliza también en referencia a las primeras fases del mismo, que enfrentó a las poblaciones judías, Is, U, y árabes que vivían en Palestina bajo el Imperio Otomano y posteriormente el mandato británico de Palestina, como parte de la partición del Imperio Otomano. Tradicionalmente se han identificado Cuatro escollos principales para la resolución del conflicto El establecimiento de fronteras seguras y definidas El control de Jerusalén Los asentamientos israelíes y el derecho de retorno de los refugiados palestinos A los que deben sumarse otras claves como el reconocimiento mutuo Los derechos del agua Los asesinatos de civiles palestinos Incluidos niños y mujeres El terrorismo palestino La libertad de movimiento palestino La seguridad israelí y otros problemas de derechos humanos La violencia resultante del conflicto ha llevado a diversas posturas internacionales en torno al conflicto Proceso de paz Artículo principal Proceso de paz israelí-palestino Desde 1970 se han mantenido conversaciones intermitentes y propuestas varias partes con la intención de resolver el conflicto israelí-palestino En 1993 Los funcionarios israelíes dirigidos por Yitzhak Rabin y los líderes palestinos de la Organización para la Liberación de Palestina dirigida por Yasser Arafat Sesfor So por encontrar una solución pacífica a través de lo que se conoce como el proceso de paz de Oslo Un hito fundamental en este proceso fue la Carta de Arafat que reconoce a Israel el derecho a existir En 1993 los acuerdos de Oslo concluyeron como marco para el futuro de las relaciones palestino-israelíes El cuid de estos acuerdos era que Israel gradualmente cediera el control de los territorios Palestinos a los palestinos a cambio de paz El proceso de Oslo era delicado y avanzó a tropezones Tuvo un punto de inflexión con el asesinato de Yitzhak Rabin y fracasó finalmente cuando Arafat y E Habarak no llegaron a un acuerdo en Camp David en julio de 2000 Robert Mali, asistente especial del presidente de los Estados Unidos para asuntos árabe-israelíes Ha confirmado que, si bien Barak no hizo ninguna oferta formal por escrito a Arafat El principal defecto de los palestinos es que desde el comienzo de la cumbre de Camp David en adelante No pudieron ni decir que sí a las ideas de Estados Unidos Ni presentar una contrapropuesta propia específica y contundente